Lo que todos estábamos esperando, salen a la luz cuáles son las verdaderas razones por las cuales Frida Sofía le guarda un resentimiento completamente grande a sus abuelos y a todos sus familiares. Quédate con nosotros aquí hasta el final en Famous Close Up si quieres enterarte de qué se trata todo hoy. Amigos, Frida Sofía definitivamente es una de las personas más polémicas del mundo del espectáculo. Esta mujer lamentablemente tiene muchísimo talento pero únicamente se ha dado a conocer por todos los pleitos en los que se ve envuelta y sobre todo pues cuando les saca esos trapitos a la familia en público y pues básicamente los deja en la calle. El día de hoy pues nos acabamos de enterar por qué razón Frida Sofía siente como tanta furia en contra de sus abuelos quienes son pues nada más y nada menos la histórica Silvia Pinali por supuesto un cantante bastante clásico de México Enrique Guzmán. Muchísimos de nosotros conocemos la versión de la historia de que lamentablemente pues Alejandra Guzmán presuntamente le quitó el novio a Frida Sofía y pues aquí fue donde empezaron todos los pleitos por los cuales pues Frida Sofía quiso emprender pues una campaña en contra de su familia. Sin embargo a Frida Sofía la están dejando en la calle porque personas muy cercanas a la familia nos acaban de contar que realmente lo que le dolió a Frida Sofía es que le dieron duro en el bolsillo. Resulta y acontece pues que sus abuelos ya están un poquito grandecitos pasada la edad y pues en cualquier momento nos pueden dar la mala noticia de que ya partieron de este mundo. Y ajá ¿dónde queda esa herencia? Empecemos nada más y nada menos con Silvia Pinali. Resulta que acontece de que Silvia Pinali pues ya hizo su testamento donde gran parte de la fortuna que ella hizo en toda su trayectoria artística le estaría dejando más de la mitad a su hijo Luis Enrique. Que quien por cierto ya se hace reconocer como el apoderado legal de esta conductora de mujer casos de la vida real y pues la otra parte se la estaría dejando a sus otras hijas y por supuesto a su bisnieta. De hecho pues aquí la mismísima Frida Sofía quedaría por fuera de este testamento amigos cosa que le dolió enormemente en el corazón porque de toda la familia pues con Silvia Pinali era realmente con la mejor que ella se manejaba y pues amigos a Silvia Pinali le importó un pelo meter a Frida Sofía en su testamento. Así que Frida Sofía por ende pues quiere también demostrarle en vida que tiene un repudio completamente grande en contra de ella. Por otro lado pues tenemos nada más y nada menos al abuelito el chocho que lamentablemente pues tampoco quiere a la nieta incluso en múltiples ocasiones pues Enrique Guzmán ha comentado que él daría hasta dinero porque su nieta fuera Belinda y no Frida Sofía. Aquí realmente sí le hizo la jugada a la hija de Alejandra Guzmán porque lamentablemente pues Enrique Guzmán ya repartió absolutamente toda su fortuna estando en vida porque él dijo pues que después de su partida no quiere que ninguno de sus familiares comience pues un pleito simplemente por dinero y pues lo repartió relativamente equitativamente a sus hijos, nietos. Y por supuesto aquí amigos la mismísima Frida Sofía no estuvo dentro de los testamentos y pues es algo que le ha ardido enormemente a Frida Sofía porque cada vez Frida Sofía se las ve cuesta arriba con el tema del dinero. De hecho pues Alejandra Guzmán su madre la rockera mexicana le había proporcionado mensualmente una manutención bastante jugosa sin embargo pues Alejandra Guzmán poco a poco le ha ido acortando estos beneficios a Frida Sofía porque la verdad pues ya está bastante grandecita y puede valerse por ella misma. Sin embargo pues Frida Sofía no acepta ninguna de estas acciones que su familia estaría tomando pues en contra de ella y simplemente lo que hace es dejarlos a todos ellos en ridículo inventando quizás alguna que otra historia porque hay muchas cosas y que sí hemos podido comprobar que hacía Alejandra Guzmán en contra de su hija. A mí nos encantaría saber pues qué opinan ustedes acerca de todo esto, ustedes actuarían de la misma forma que Frida Sofía si los deja sin herencia o simplemente actuarían de una manera madura y simplemente se retirarían y pues harían vida artística por su lado. Los leo aquí abajo en los comentarios y por supuesto que nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Out.